Se trata de una apuesta contundente que hace la compañía aérea Copa Airlines para consolidar su liderazgo en la región. Me refiero a la compra de 12 aeronaves Boeing 737 por año, iniciando este 2023. Tenemos las aeronaves ya ordenadas, es de acelerar el crecimiento de Copa en los próximos tres y podemos hablar de los próximos cinco años. Acelerar lo que significa más aeronaves, más vuelos y especialmente más puestos de trabajo en Panamá. Y para el país en general significa esta mayor conectividad, significa más turismo y más beneficios para muchos otros sectores de la economía. En cuanto a aeronaves, en los últimos dos años hemos crecido la orden original en 15 aeronaves, lo que significa que vamos a estar recibiendo, para los próximos cinco años vamos a estar recibiendo 12 aeronaves por año. El compromiso que se anunció hoy, ya Copa tiene una orden extensa de la familia 737 MAX, de la nueva aeronave, pero están apostando nuevamente para 15 aviones adicionales a esa orden. Lo que queda ahorita es entregar 64 aviones básicamente a partir de este año hasta el 2028, que una veraje te da más o menos ese número, pero no es lineal. Pedro Helborn, CEO de Copa Airlines, presentó dichas estimaciones en un informe que hizo público a medios de comunicación, inversionistas y autoridades. Explicó que la inversión de dicha flota en los próximos tres años será de 1.700 millones de dólares por año. Para potenciar el liderazgo de Panamá en cuanto a conectividad aérea. Otro de los escaños que alcanza Copa es la incorporación en el primer trimestre 2023 de tres nuevos destinos turísticos. Con ello esperan un crecimiento del 11% de sus pasajeros, proyectando al cierre de este año el traslado de 16,1 millones de pasajeros. Este año hemos anunciado ya Austin y Baltimore en los Estados Unidos, hemos anunciado Manta en Ecuador y de seguro habrá uno o dos anuncios más para la segunda mitad del año. Yo como presidente de la Cámara Nacional de Turismo, lo que tengo que entender con la dirección ejecutiva de Copa es cómo vamos integrando cada día más esa oferta de conectividad aérea con el producto turístico nacional. Copa también pone especial atención en los procesos de capacitación de su personal. Para ello moderniza la flota de entrenamiento de la Academia Alas con la adquisición de ocho aeronaves modelo Diamond DA-40. Tienen muchísima tecnología tanto de aviónica, el motor es algo totalmente novedoso que consume Jet Fuel en vez de la gasolina regular de avión que es el 100 LL. Es el avión más seguro, es la marca más segura en aviación general que existe al momento. Proyectamos cerrar este año por encima de 2019 en número de vuelos, en número de destinos y más importante todavía en más de 7500 puestos de trabajo. Esta empresa tiene un importante número de trabajadores y por supuesto que con lo que hoy estamos recibiendo en este informe que nos presenta Copa, tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo. Como hub de las Américas, Copa Airlines sigue surcando los cielos, acercando destinos y haciendo realidades experiencias únicas a través de 81 destinos, 32 países y 328 vuelos diarios. Su operatividad responde a 99 aeronaves en la actualidad con expectativa de 120 a 2025. Taisha Nurse, Telemetro reporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!